¡Suscríbete al canal! ¡Prima! ¡Bienvenida! Gracias, prima. Tenemos que hablar mucho tú y yo. Tenemos que presentar amigos para ver si salimos por ahí a divertirnos. Tranquila, prima. No voy a meter con tus novios. Eso no se hace. Chicas locas, ¿pero qué están diciendo? Ay, esa juventud de ahora tan arrebatadora. Ay, tía, los tiempos han cambiado, así que no se sorprenderán. ¿Verdad, prima? Sí, mamá. ¡Te entiendas! Vamos, vamos. ¡Mira tu malete! ¡Mira tu malete! Sí, ¿verdad? ¿Con el saco o sin el saco? ¿Cuál crees que me sirve mejor? Yo creo que... Sin el saco. Ay, prima, tú solamente lo dices porque eres mi prima. No, de verdad. Te quedo muy bonito sin el saco. ¿Será prima? Sí, en serio. ¿Estás segura, Yamaya? Sí. Chicas, ¿qué están haciendo? Ay, tía, es que estamos mostrando la ropa para ver cuál me queda mejor. ¿Están seguras? Sí, tía. Bueno, yo solamente venía a avisarles que la cena está lista. Ya, tía. Vamos. Como te contaba, llegué del viaje y aquí estoy. No, yo también quisiera salir algún día. La verdad, me falta mucho por conocer. ¿Qué te pasa, atrevido? Lo siento, Yamaya. Me dejé llevar. Discúlpame, por favor. Pero no tienes que hacer eso. De verdad, Yamaya, no aguanto más. Es que me gustas demasiado. Mira, tú estás muy confundido. Y así no tienes derecho. ¿Para qué le besarme sin mi consentimiento? Yamaira, tú y yo hacemos muchas cosas juntos. Y yo te he demostrado lo que hago por ti. ¿Y qué? ¿Me lo estás echando en cara? Mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo mirar más que un... ¡Como amigo! No puedo sentir nada más por ti. ¿Es en serio, Yamaira? ¿Solamente un amigo? Mira, yo sé que tú sientes algo por mí. Mira, de lo que acabas de decir y lo que trataste de hacer, me puso de muy mal humor. Así que me voy. No te quiero volver a ver. Yamaira, Yamaira, discúlpame, por favor. Y ya puse con el helado, ¿verdad? Sí, demasiado. Mira, de mucho helado. Ay, prima, qué torpe soy. Y saborear fue un helado. Ay, no pasa nada. ¿Por qué no te estés cuenta que... ¡Machazas! Yamaira, por favor, perdóname. Te he estado llamando y no me contestas. Ay, Vitor, no, qué vergüenza. Ay, prima, pero mira qué romántico. Perdónalo, ¿sí? Desde tú no entiendes. Por lo menos acéptame una salida, ¿sí? Vamos al mirador o algo. Te prometo que no me voy a proposar contigo. Mira, yo la convenzo, pero si tú me llevas un acompañante. Claro, no hay problema. Que no sea buena idea. Ay, prima, deja de ser aguafiestas. Y realmente yo quiero ver al mirador. Entonces, mañana paso por ustedes. Se digan más, ¿sí? Que me quedo. Nos vemos mañana. Chao. Ay, prima. Ay, es que tú no lo sabes. Estaba en serio, Dios mío. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. A bailar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas a Yomayno para que esté tan enojada contigo? Fui un estúpido. Intenté besar a la fuerza y se enojó mucho. Ahora entiendo. Has estado tan desesperado por probar los labios de mi prima. Sí, es que no me di las consecuencias. Mira, si tú me ayudas con tu amigo, yo te ayudo con mi prima. Oye, tu prima está muy linda. No me digas. La verdad, además tienen la actitud que me encanta. ¿Por qué no cambiamos de tema? Y Mayra quisiera que me ayudes con ella para ver si tengo una oportunidad. Mira, no creo que sea su tipo. ¿Sabes qué? Ya me aburriste si quiero irme a mi casa. ¿En serio harías eso por mí? Lef, ya me quiero ir a la casa. Vamos. Parece que alguien más la ha hecho enojar. ¡Chao! ¡Chao! Ay, prima, prima, cuéntame. ¿Qué pasó con David? ¿Qué te hizo enojar? Bueno, yo no quiero hablar de simpécil. Mejor cambiemos de tema. Ay, prima, pero cuéntame, sí, para poderte ayudar. Ay, cuéntame, cuéntame. Es que se burló de mí. ¿Qué? Ese cretino. ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? Lo que pasa es que yo... ¿Es que qué? Yo no había sal. Y no tenía con quién practicarlo. Tía, 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 yo no sé qué decirte. ¿Tú, niñita, le estás metiendo cosas en la cabeza a mi hija? No, tía, no. No, no es como tú crees. Mamá, yo lo siento mucho. Leslie, en este momento te metas de la casa. Pero, tía, no. ¡Pero ahora! Tía, escúchame. No quiero el peito, pero pasa aquí. ¡Argas ahorita! ¿Una niña hermosa te hizo algo malo? No, mamita, todo está bien, mamá. No, 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 no. Leslie, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Hicieron daño? Leslie, ¿quién fue el desbraciado que te hizo esto? ¡Yomaira! ¿Yomaira? ¿Ay, no? Pero, ¿cómo? No entiendo, pero si Yomaira es tu prima. ¿Cómo pudo ser capaz? ¿Y qué te hizo? ¿Cómo puedes decirle? Seguro está mintiendo. Yomaira sería incapaz de hacerle daño. ¿Por qué dices eso? Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Señora, solo he venido para aclararle algo. ¿Qué será? Dígame. Me acabo de encontrar a Leslie y ella me contó todo lo que sucedió. De esa niña yo no quiero saber nada. Así que, por favor. Señora, por favor, escúcheme. Mire, Leslie me contó todo lo que pasó en realidad. Y lamento mucho decirle, pero la culpable de todo lo que pasó es Yomaira. ¿Pero qué es lo que está diciendo usted? ¿Cómo cree? ¿Mi hija sería incapaz? Bueno, señora, yo solo quise cumplir con mi deber y que se enterara de la verdad. Nos vemos. Yo no creo que mi hija sea capaz de... Semejante verdadita. Vaya, vaya, ves. Ay, Dios mío. No puedo creer. Hija. Ay, Dios mío. 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 Gracias.